...y el señor doctor José María Araceto a que realice la bendición correspondiente a este inicio de obra para lo cual se trasladará junto a otras autoridades al palco levantado en exteriores donde se están dando los primeros movimientos para la construcción del emisario submarino. Si ustedes son tan amables y dejan un pasillo, muchas gracias. Gracias. Esto nos va a ocupar unos pocos minutos y luego estaremos de vuelta en este lugar para seguir cumplimentando la diagramación del acto. Por lo cual, rogamos a los demás presentes por una construcción de obra, continúen aquí. Tú que mediante el ingenio y el trabajo del hombre, cuidas del progreso de toda la naturaleza y en los inventos de la raza humana manifiestas de modo admirable tu grandeza y tu bondad te pedimos que quienes desean servirse y vivir a través de estos instrumentos para mejorar su calidad de vida, te reconozcan admirable en tus obras y se defuercen por consagrarse plenamente a tu servicio. Te pedimos, Señor, que esta obra y todos aquellos que estén comprometidos en ellos reciban tu palabra, tu apoyo y tu bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cumplida esta ceremonia, invitamos... ¡Suscríbete al canal! 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 Porque si bien lo de hoy es importante, lo que le llega a la gente todos los días a través de los servicios de estos cuatro últimos años, la empresa ha logrado, con el aporte de la gente de la ciudad, tender cañerías de agua y cloaca por más de 550 kilómetros. Esto ha permitido que haya aumentado un 24% la red de agua potable en la ciudad, pero bueno, que hoy no cuenta con servicio total a partir de estas obras de infraestructura, así lo pueden hacer. No quiero olvidar tampoco la inversión en la infraestructura en el servicio de ahorro en las casas. Como se imaginarán, todos estos emprendimientos han exigido que la empresa se pusiera a las alturas de este ritmo de trabajo en el futuro. Hace cuatro años, se tomaron decisiones muy importantes en referencia a la obra que inauguramos. Hubo mucho asesoramiento que la empresa tuvo a través de diferentes instituciones nacionales e internacionales. Y creo que, luego de evaluar todo eso, la decisión que se tomó es la correcta, es la más rápida. Recuerdo que pasaba el análisis por líneas de crédito internacional, pasaba el análisis por la concesión de una obra pública que hubiese significado para la municipalidad de General Corredón, en innovaciones en los 20, 25 años de concesión, que podría dar la obra tal vez más esperada por sus múltiples significaciones. Mar del Plata se debía este tratamiento adecuado de sus estudiantes locales. Mar del Plata estaba en deuda con su sector norte. ...en representación de esta oportunidad para hablar con ustedes y contarles que nosotros tenemos a cargo la construcción, básicamente, la ingeniería de detalle y, posteriormente, la operación por un determinado periodo. La importancia y la trascendencia de esta obra no me corresponde a mí transmitirla, porque las autoridades municipales, el señor Intendente, el señor Presidente de OSE, están en mejores condiciones que yo para medir y para determinar este alcance. Lo que a mí me corresponde, en representación de las dos empresas que constituyen la UTE Constructora, Benito Arroyo y Dicasa, es transmitirles nuestro compromiso, nuestro compromiso con los ciudadanos de Mar del Plata, de que contamos con la capacidad, contamos con una historia del grupo Dragados, de entre 20 y 25 emisarios por el mundo de distintas características. ...claro testimonio del compromiso colectivo convertido en sueño primero, el esfuerzo después por convertir en realidad a ese sueño y en realidad ahora. Ahora, los escépticos de ayer tendrán que rendirse a la evidencia de la obra concretada hoy. ...los que todos no piñen de gris de ayer tendrán que rendirse a la claridad de una obra que ya comienza irremediablemente, para que celebren y disfruten todos, todos, incluso aquellos socios del desencanto, del escepticismo, del descrimiento, del descrimiento, de la destrucción. Por ello, en este día, el más importante, como he dicho tantas veces, de mi vida política, ...el día más trascendente de lo que he sido como Intendente de esta ciudad, ...quería plantearlo en la vocación de los soñadores. ...mucho tiempo, demasiado tiempo de mi vida, arrastré como un estigma para muchos, claro, nunca para mí. ...el hecho de ser un idealista, un soñador, no me fue fácil ocupar mi espacio en esta sociedad ...por la sencilla razón de que muchos entendían que la política es otra cosa. ...que muchos creían que la política no es espacio para los que sueñan, para los que tienen ideales, ...para la gente que aún en sus errores es honesta y apuesta al bien común. ...la vamos, como propia, porque en esta ciudad nacieron mis hijos, ...porque en esta ciudad van a morir mis padres y yo mismo, ...y nada de lo que haga como gobernador. En el comienzo mismo, de un proyecto que ya está garantizado en su finalización y en sus plazos, ...nos debíamos hacer esta reflexión en voz alta. ...nos debíamos decirnos que es válido seguir soñando, ...que es válido a pesar de todos los conflictos y de todas las dificultades, ...comprometerse con aquello en que creemos, ...que es válido tener ideales y dejar lo que haya que dejar para que ellos se concreten. ...las obras no son solamente la materia convertida en un argumento para vivir mejor, ...que es importante, claro que sí. ...pero si solo las dejáramos reducidas a materia transformada o a recursos económicos, ...nos quedaríamos con la condición meramente zoológica de todo comportamiento. Detrás de las obras, debajo, como alas de las obras, ...están los empeños, los conocimientos de quienes las pensaron, ...y la química indisolublemente espiritual de quienes las soñaron. Pongo esta obra, la más importante en la historia de esta ciudad, ...bajo la vocación de los soñadores, bajo la estirpe de los soñadores. ...y los que se siguen riendo, los escépticos, los descreídos, ...vense un baño de realidad, pero no se equivoquen. La mejor realidad no es la que nos golpea los dientes como obra terminada, ...sino lo que nos araña el alma como empujón que permitió, ...la obra que todos van a disfrutar, los que sueñan, ...y los que quisieran matar un soñador, cada día. Muchas gracias. 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 Gracias.